y tú ya nomás los está dejando una semana los videos, antes los dejaba 15 días y ahora los deja mucho más tiempo, digo ahora los deja mucho menos esa tiene la mano alzada y la otra abajo, de hecho aquí tiene algo que no sé que será la otra está muy parecida, nomás tiene esta mano hacia abajo bueno, vamos a empezar, primero, es que si me gustaría hacerla con huesitos, porque qué es esto anuncios, o los odio este tiene algo aquí, pero no sé qué será, es que habría que saber el simbolismo pero bueno, yo lo quiero algo para un evento que es de brujería y espadas así que no va a importar mucho los simbolismos, me va a inspirar nada más en ella podemos ponerle otras cosas, algo más esotérico pero ninguna foto clara, se me hace rarísimo, mil fotos y ninguna así que digamos, uff, qué bruto, qué clarita está alguno que me lo pueda acercar esta se está agarrando las boobies la lupa que pone está peor no, me lo deja el mismo tamaño, no, bueno, con esto ni que nos la fuéramos a robar la fuente, no como para bueno vamos a hacer una por mientras qué necesito para extremidades, esta es una caja, no para hacerle extremidades necesitaría a lo mejor meterle una subdivisión en medio con el control R se la ponemos y aquí vamos a empezar a hacer extrude extrude, extrude para todo me puedo ir a con los cuatro con todos los puntos que quiero extruir seleccionados ya me da la posibilidad de hacer extrude pero puedo irme a caras también o lo que quiera bueno, ahí está vamos a hacer y acrecentamos un poquito a lo mejor aquí y un poquito más extrude aquí lo voy a hacer pequeñito aquí también pequeño ya está entonces de aquí voy a sacar piernas va a ser una especie de lo escalo en ciertos ejes nada más estoy trabajando de frente front orthographic entonces cuando hago un extrude me devuelvo cuando hago un extrude el extrude se va a hacer en línea en un eje el extrude va a salir en el eje más perpendicular después ya lo roto con la R con la G lo muevo para acá con la S scale y luego la X lo voy a mover un poquito así puedo irme a puntos o sea es totalmente libre esto nomás voy a hacer un lado por mientras del otro no me voy a preocupar voy a seleccionar todos los lados aquí ya me doy cuenta que algo viene mal bueno voy a quitar estos cuatro puntos que acabo de hacer porque le voy a dar primero forma aquí también tendría que quitar esta no, esa la dejo por mientras le voy a dar una forma aquí scale en Y para que tenga algo algo de formita no scale Y y lo restrinjo eso eso hay que aprenderlo a usar en la restricción de los de los ejes cuestión de acostumbrarse y podemos escalarlo o sea si lo estoy viendo así ah pues lo escalo en Y y luego lo volteo y ya lo escalo en la otra en la X o sea me voy volteando para allá para acá así y y los brazos van a salir van a terminar saliendo de aquí y la pierna ahora no puedo seleccionar ninguna cara porque la borré pero voy a meterle otra subdivisión aquí y estas de aquí las voy a sin esta y ahí está ya le vamos dando un poquito de forma del otro lado no me voy a preocupar para nada más se lo voy a borrar con la le puedo borrar todo lo que esté de este lado se lo borramos y y de una vez le voy a dar un un modificador espejo para ir viendo como se va como se va a ver modificadores en la llave de tuercas mirror y ahí está y todo lo que le vaya haciendo de un lado se le va a ir haciendo del otro entonces ya tengo más o menos aquí una es más puedo darle en vertex un smooth vertex y se va a atender como a redondear un poquito entonces bueno me voy de frente con el 1 con el 1 del bloque de de números este de aquí bueno el que no está arriba de la Q sino el que está en el otro bloque de números y si no tengo el bloque de números porque tengo una portátil que no los tiene bueno aquí en la en la Y se pone de frente ahora sí le voy a dar extrude perdón rotación lo bajamos en la en cierta o que la terco iba a picar la que no es es que la F está muy cerquita de la de la G y me equivoco hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque la F tapa hace hace un tapón y no es lo que quiero ahorita así que ahí está ya tenemos parte de la de la de la pierna ahorita todavía no tiene mucha forma pero se la vamos a ir dando entonces pues más o menos ese es el proceso lo voy a bajar hasta ahí y los brazos también un vertex smooth vertex y tiende como lo muevo un poquito para allá para que se vea el efecto no mejor lo movemos para acá y y tiende como como a suavizarse un poquito no no se suavizó tanto pero bueno esto esto de aquí fue lo que hicieron un poquito raro en el en el cuerpo yo voy a hacer lo mismo bueno entonces esto esto va a venirse para acá y ya tenemos extremidades voy a integrar esto para acá aquí mejor voy a voy a hacer un hoyo me voy a solidify y esto se lo quito aunque ya tenemos un medio muñeco necesitamos más obviamente más más forma aquí lo mejor sería conocer un poquito de anatomía para para saber cómo distribuir estas líneas y que y que y que vaya con los músculos pues aquí lleva lo que son los músculos entonces a lo mejor necesitamos dividir esta parte bueno no sé por mientras voy a hacerle el extrude aquí hacia arriba en z y ya esta parte lo vamos a acercar agarro los puntos cambio de puntos a voy cambiando pues siempre de puntos aquí y también voy cambiando mucho de modo estructura a modo sólido con la s con la con la z sale el menú de pie y cambiamos rápidamente de aquí a acá entonces pues ya más o menos tenemos la estructura principal y le voy a hacer unas que necesitamos hacerle hasta las manos todo como le haríamos unas manos rápido ahora estoy debatiendo entre si le pongo huesos y acomodo la estructura la posición después o lo hago en directamente en posición final el problema es que como es una estatua es de piedra pues está hecho con piedra normalmente no tiene la ropa como si no es una sola piel todo o sea la ropa realmente no 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 es un objeto pegado a otro sino que los dos son parte del mismo es monolítico es una sola piel aquí le da vuelta y llega a un punto donde se se une con la piel y sigue pues es una sola superficie y también los brazos todo 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 va haciendo ese efecto porque los culpieron y fueron quitándole pedazos y es una sola pieza monolítica por eso es diferente hacer un o sea no es un brazo que esté sobre sino que en realidad esto hablando del 3D esta línea sería se une con esta es por eso que a lo mejor si prefiero hacerlo en la posición final hacerle como como si lo estuviéramos esculpiendo totalmente no pero está más difícil que nada esculpir esto así que bueno primero esto ahí está y la mano la mano si si la podemos hacer como hacer una mano a ver a ver le voy a meter una subdivisión aquí nomás para tener más otra atrás para tener otra aquí y donde más necesitaría aquí que tienen un poquito feas las pompis bueno eso se va a arreglar con con trabajo las pompas pero más o menos nomás para que se note cuál es el frente y el atrás el último pues un poquito más acenturada lo voy a escalar en el eje Y llega y ya bueno la mano me voy a la vista frontal normalmente bueno le voy a dar un smooth smooth vertex tienden a acercarse y a redondearse porque hace una especie de suavizado entonces vamos a escalarlo en este eje algo así entonces de aquí vamos vamos a partir algo que está es súper súper útil es trabajar una mano en un eje principal en un eje fácil de trabajar así que lo voy a poner de momento lo voy a manipular para ponerlo en horizontal y trabajar fácil con la vista de arriba con la de frente o sea todas las vistas es más fácil que trabajar a 45 grados después lo voy a volver a acomodar a 45 pero ahorita nos vamos a 0 voy a agarrar nada más estos hasta aquí hasta ahí y un extrude entonces estos ya los empezamos a hacer más y de aquí va a salir el dedo gordo si estoy bien capaz que el dedo lo estoy poniendo por atrás ahí está nomás para que se note cuál es cuál lado y esto lo podemos necesito dividirlo en varios dedos así que aquí se va a tener que voy a tener que triangular toda esta zona mirando la mano podemos entender que a lo mejor desde aquí comienzan hacerse una división de dedos este es el dedo central es la división entre el índice y el anular así que aquí necesito una división que me la voy a traer desde acá esta división y con la K lo estoy haciendo letra K un cuchillo me voy a este punto empiezo desde este punto y ahí está y por abajo también por abajo bueno sí la verdad es que hace mucho tiempo que no hago una mano como esta así que a ver si sale vamos a hacer el dedo meñique ahora sí me va a servir la letra F para para cerrar aquí después voy a terminar modificando todos pero si duro pero bueno por mientras así nos vamos voy a dejar estos dos lo primero es tener digamos una una buena una buena base estos dos los voy a hacer más chiquitos en este eje aquí tenemos otros cuatro puntos ay me equivoqué y cerramos a ver si debe haber mil maneras de hacer esto pero ok cerramos entonces lo que necesito ahorita es una subdivisión extra aquí en medio con control R se la ponemos y otra aquí porque todos estos dedos los voy a hacer perdón les voy a hacer un meshes mod bueno también funciona si lo hacemos desde acá estamos en edit mode todas estas herramientas solamente aparecen en modo de edición este es el smooth también aparece un punto punto amarillo y ya los vamos haciendo un poquito más con forma de dedos pero bueno va a ver que este es el pequeñito y lo ponemos aquí esto lo vamos a que me devuelvo a mover este lo voy a poner aquí este acá esto lo movemos para este lado y le vamos dando una mejor forma de de mano porque estaba bien feo muy bien aquí le voy a dar otra otra subdivisión en medio porque el dedo gordo no va a salir desde acá aquí le puedo tapar lo voy a tapar pero me falta una línea aquí en medio así que se la voy a poner artificialmente con el cuchillo y ya tenemos una forma para sacar el dedo gordo que feo bueno ahorita no tiene forma porque lo estamos haciendo como esquemático es una forma esquemática nada más después le vamos a dar todo la forma de todos los detalles entonces del otro lado se hizo también ahí está ahí va ya por lo menos para que tenga forma de mano a este le voy a dar lo que estoy haciendo es darle un extrude extra nomás para tener una segunda falange y otro extrude y a este último extrude le doy escape presiono 0 y se cierra cierra el nudito ahí está nomás para que esté cerradito ya y con el dedo gordo voy a hacer lo mismo lo roto un poquito a lo mejor y otro más scale 0 y ala cerrado el nudo ahorita está súper 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 cuadradito y ahora un pie rápido porque los pies también también los lleva con el 9 me volteo de la vista y ahí está me hago de la vista delgadita extrude lo voy a escalar un poquito en Y y ala ya está a ver algo que estoy diciendo nada y en el Twitch el Twitch bueno ahí está rotamos esto scale lo voy a hacer en este sentido ya está un pie instantáneo horrible el pie esta parte me voy a traer para abajo este se lo empeine y listo también le cerramos el nudito aquí voy a necesitar más subdivisiones pero en general al final lo que voy a hacer es 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 esculpirlo con dinámicos así que no me preocupa todo eso ahí está ya tenemos la forma más o menos final una cabeza eso sí necesita extrude en Z y voy a cerrar aquí arriba voy a cerrarlo con la F pero lo mismo voy a meterle una subdivisión aquí en medio para cerrar aquí lo que pasa es que no cuando tengo cinco puntos con la F me va a hacer una cara de cinco lados y no quiero no quiero una cara de cinco lados prefiero tener dos de cuatro por lo tanto corto artificialmente aquí y como no tenía un punto de referencia aquí en medio pues prefería hacer la cara de cinco lados y luego cortarla y ahí está ya tenemos dos de cuatro un poquito más abajo nada más ahí está y ahora sí viene la parte donde esculpimos bueno voy a poner nada más la posición de la de la de la mano había encontrado una foto de cerquita ¿dónde estará? aquí está aquí está sí es esta la tiene como medio tapándose porque no se tapa pero sí y algo tiene en la mano que no sé qué será y este es un parece un remo préstame tu remo aquí está y y esto que quién sabe qué será que son uvas o qué colgando uvas o le están creciendo a ramas es que no me sé de la mitología lo de las tres gracias no me no me suena y voy a hacer qué podemos hacer aquí cualquier cosa que yo haga chiquita y que intervenga la línea de en medio que es de donde que es el eje desde donde se está aplicando el espejo o sea el espejo se aplica desde el punto origen que es este la línea quedó en el punto origen porque era una caja que yo dividí en dos y y la y se dividió en dos exactamente por la mitad quiere decir que este eje me quedó sobre el punto de origen y sobre todo y bueno el espejo funciona bien pero si yo agarro esto y lo hago pequeño porque quiero un cuello más grande o una cabecita un poquito más grande estoy rompiendo este eje entonces lo único que necesito hacer es es volver a poner todos los puntos en el eje cero o sea este este objeto está lo hice está vengan con la menú n está en el en el en el cero así que todos los puntos que yo agarre tienen que estar en el cero y ya con eso el espejo va a funcionar bien entonces lo que puedo hacer es agarrarme punto por punto y mandarlos todos otra vez al cero o también hay varias maneras de hacerlo puedo prender el imáncito con vértices y tomar el punto que se me salió y volverlo a acomodar simplemente lo tomo lo agarro de la X y lo llevo hasta cualquiera de estos puntos y se va a alinear y ya está vuelvo a respetar es esta línea que tiene que ser perfectamente vertical o sea alineados todos los puntos y sobre el punto origen que es este naranja para que el espejo se haga bien si yo alejo un poquito esto pues ya no va a funcionar el espejo o si me acerco pues ya no funciona no hay que tener mucho cuidado con eso lo mejor es poner el punto de origen en el cero o sea sobre sobre esta línea de cero y ya tomarlo como referencia bueno ahora voy a aplicar el espejo y aplicamos el espejo desde aquí apply y voy a acomodar los bracitos en sus posiciones bueno voy a tratar de acomodar más o menos todo lo lo que no es que ahí está mi 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 conflicto que va a ser más fácil no sé que será más fácil a lo mejor debe haber hecho un bloque ahorita ahorita lo pruebo un bloque más o menos con los elementos que quería y después esculpirlos pero no no pasa nada ahorita que tengo pocos segmentos es fácil es fácil digamos cambiar la posición de un de un cuerpo digamos que así empezar a hacer un poquito porque como son pocos puntos con el control y nosotros invertimos la selección entonces como repito como son pocos puntos a lo mejor me permite mucho más fácil hacer este tipo de cambios en la posición este va a ir hacia abajo necesito apagar este este de aquí que esté apagado el imán porque esta pierna va a estar abajo de la otra va a estar bien difícil esto a caray como va va cruzada no si va a cruzar la pierna entonces esto me pongo de frente de preferencia voy a con el alt selecciono todo un bucle completo por si alguien no se acuerda es una forma muy 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 sencilla de 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 trabajar cuando tienes quads y quieres seleccionar todo este bucle de hecho en los puntos en donde donde hice triángulos ya no puedo usar ese comando pero ahí está más o menos debe ir un poquito más enfrente este un poquito más cruzado agarro todo este bucle y con el pincel de selección con la letra c se convierte en un pincel de selección y todo botón del otro lado para botón derecho para terminar la instrucción y vamos a lo pintamos y aquí si voy a voy a buscar que yo creo que todavía más más enfrente este y son puros bucles así que los puedo seleccionar todos yo creo que ahí ahí está si se pegan un poco pues no hay ningún problema uy este lo voy a tener que meter un poquito para atrás y toda esta parte la tengo que seleccionar ahí está porque quedó como todo roto ahí está así así lo dejó mejor esto lo puedo hacer un poquito más gordito qué extraño va a quedar esto la tela yo se la quiero hacer en el mar veloz porque va a ser un rollo de ahorita voy a hacer el cuerpo y al final ya veremos como sale la tela en este está agarrada por aquí por allá bueno es como una tela nada más colgando así que creo que va a estar fácil está agarrando la mano de la otra o parece no no parece que esta es la mano de la que está a un lado y esta es la de ella ok este va a estar pegadito caray alguien está cantando allá afuera hay una comunidad de de alabanza por aquí cerca y se escuche que tal la mano levantada aquí 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 donde vamos a tener un problemita voy a tener que tomar esta esta línea como no me dan los suficientes los suficientes segmentos para hacer un doble creíble más o menos lo que voy a hacer es primero suavizarlo vertex y luego le vamos a dar un lo voy a acomodar aquí y luego un bebel es una línea es una línea en lo que tengo seleccionada y el bebel lo que va a hacer es convertirla en varios en varios a la vez lo va a separar aquí es donde digo que ya no se puede seleccionar un bucle porque está triangulado entonces ya con dos podemos trabajar un poquito más otra vez smooth vertex varias veces ahí está lo voy a hacer grande así y lo acomodamos aquí entonces ya nos está dando la posibilidad de hacer un codo aquí en medio voy a deseleccionar estas de abajo para traerme estas de aquí ya más o menos arrancó un codo y yo creo que todo esto y la mano completa pero querían una escultura ¿no? la voy a rotar un poco vamos vamos a ir acomodando ahora deseleccionamos todo lo que está atrás con la con la herramienta de pincel se puede deseleccionar o deseleccionar con el botón izquierdo seleccionamos pero con el derecho deseleccionamos ya está facilito cuando cuando me falla el botón de en medio del ratón que empieza a fallar ya por viejito ahí como batalla en blender se necesita mucho el botón de en medio bueno pero ahí está está más o menos puesta la mano donde la quería a lo mejor puedo torcerla un poquito todavía para que para que agarre un poquito más forma y la otra mano va a estar abajo a ver si sale esto es que con las esculturas dinámicas se pueden hacer estas cosas bastante bien pero pero hay que tener mucha práctica y a mí la verdad es que lo que me falta es práctica con la escultura que casi no la casi no la uso vertex smooth vertex ahí está ¿qué es este punto? no sé aquí veo algo raro pero lo voy a bajar por aquí ah ok si era parte de este está bien aquí va a necesitar un codo y la mano de selección este con el botón derecho y con el botón izquierdo selecciono la mano algo así ¿no? pues no se parece a la de la foto pero a una alianza voy a prender este para a lo mejor darle eso si un poquito más de forma a los muslos nomás nomás para no batallar tanto después con el más prendo este de aquí connected only y va a respetar un poquito los del otro lado volver a poner apagarlo y traernos un poquito yo creo que de un lado tendría que estar más arriba que del otro para que la la cabeza esté un poquito así como una pose más natural ¿no? nunca está uno derechito o sea de hecho este va así y ahí está pues vamos a la parte a la parte buena del de la cabeza voy a apagar este y la cabeza va a estar así de hecho está muy chiquita esa cabeza ¿no? ahorita voy a ponerle un nuevo bucle aquí con control R y para para tener otro aquí para formarle el cuello mucho mejor ahí está pues ahora vamos a la parte lo voy a primero le voy a dar un multiresolución no multiresolución no iba a ser el otro el subdivide subdivide aquí está abajo y ya medio agarra un poquito más de más densidad la malla así que le voy a dar un aplicar y nos vamos a ¿dónde va esto? aquí no esculpir 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 y lo que quería hacer yo era esculpir de forma dinámica ¿qué significa esto? ahorita si esculpimos nuestra malla está restringida a esto que estamos viendo a este número de vértices y de y de caras pero si le pongo escultura dinámica no no está restringido sino que empieza bueno lo primero que hace es una triangulación pero lo que tenemos es una necesitaría apagar esto para bueno vamos viendo cómo funciona esto ¿cuál es el bueno? el elastic deform el grab el elastic deform vamos viendo voy a poner aquí y suavizado ok no tiene le voy a bajar la cantidad de 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 puntos y lo que va tiene que hacer que no sé si lo está haciendo dynamic que está bueno dibujar dibujar ahí está dibujando muchos más puntos o sea le está le está generando más puntos según la la necesidad solamente que ahora me pasé de 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 muchos ahí está no se no se necesita tantos pero este esto dinámico está súper bien porque podemos empezar a hacer a trabajar y el mismo vamos creando nuevos nuevos puntos o nuevas vértices y caras según vamos vamos no ahí le estoy dando mal aquí según vamos trabajando ya nuestra necesidad le va dando más o menos caras hay que tener cuidado porque nos va a salir algo súper pesado después lo vamos a después lo que vamos a hacer es es hacer una una le voy a dejar la fuerza una optimización para que para que no nos pasemos de de la raya en cuanto a caritas porque esto genera muchas caras depende de la de la de la distancia que pongamos aquí muy bien ya tengo y digo de gente que está bien hábil en hacer esto o sea es muy buena haciendo esto y les quedan unas cosas espectaculares a mí me falta practicar pero bueno es un buen momento para practicar ahorita pero está genial o sea esto es muy parecido a lo que hace otro programa que se llama ZBrush el ZBrush trabaja con 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 mallas dinámicas entonces bueno aprendiendo en uno también aprenden en el otro ya cuando agarren las herramientas del ZBrush va a ser mucho más fácil ok hay un para jalar es este no este y podemos corregir vamos corrigiendo vamos suavizando vamos haciendo lo que queramos aquí podemos hacer un codillo dijo un amigo me duele el codillo lo raro es que se apuntaba la rodilla ahí está bueno más o menos no quedó tan bien como yo esperaba pero esa es la idea yo creo que si va a necesitar todo esto un poquito más de volumen voy a hacer es extenderlo hacia afuera y luego lo metemos y aquí adentro bueno pues con el esculpir con este le damos más volumen me quedó bien raro bueno es donde digo hay que irle dando forma mirarlo de todos lados a lo mejor al final es más difícil hacerlo así una vez hice una mano y la mano si me quedó bastante bien pero pero nunca un cuerpo completo bueno ahí va y algo que si es que hay que verlo de todos lados de aquí de allá y me va a faltar la de adentro que la mano lo va a estar estorbando le voy a bajar un poquito de fuerza aquí y le aumentamos más puntos bueno es que primero debería haber trabajado esto podré apagar la mano no sé si se puede apagar la mano en modo en modo escultura ojalá o sea seleccionarla y después apagarla con la H así se puede perfecto la la apague la mano para trabajar el el otro el el gusto completo otra cosa que hay que hacer es volver a encender una vez que pase a modo edición y que salida esculpir tengo que volver a aprender el el modo dinámico porque me salida de la herramienta vaya entonces hubo hoy un se se interrumpió el proceso pues lo tengo que volver a aprender aquí en dinámico en ese es en primer en el primer icono dentro de sculpt mod buscamos abajo dinámico nos va a dar un anuncio de que vamos a romper el el y otras informaciones pero pues le si no no tenemos ningún problema con el lluvia digo no había hecho ningún lluvia así que los lluvios voy a trabajar hasta el final no no quiero que parezcan bolitas así como puestas como bien incluso se me hace que me quedaron muy muy pegaditas suavizar que que era eso se me hace que parte de la mano que dejé por ahí bueno pero ahí va en la total si no queda bien es uno de los primeros ejercicios de cuerpo completo que hago me dejo de preocupar y vamos dándole más rápido no las estoy poniendo por enfrente vamos a hacerle la foto tiene como medio medio rebón medio cuprosa la gracia la gracia usaba cuerpo cupra no, no es cupra el robot un poquito nada más ahora si queremos que sea negativo ahí está hacia adentro le bajo el radio empezamos a hacer una rayita entonces creo que me conviene hacer un jalón bueno, no tan fuerte y del otro lado también ¿cómo se podría hacer? a ver este ah, este está mejor creo que me va a permitir hacer lo que quiera no, está muy raro esto bueno, después se suaviza y lo que quiero es que quede y lo que quiero es que quede como hacer para que quede una una de hecho voy a ponerme a ver también tutoriales de otros que son bien expertos en trabajar las herramientas de 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 escultura y para ver cómo hacen para tomarles tips lo bueno es que para esto para este proceso hay 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 mucha gente haciendo y hasta este punto lo que estoy haciendo no sirve para hacer con la porque ya lo digo o sea directamente porque son muchos van a quedarme muchos 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 triángulos ¿cuántos triángulos puede tener esto? no sé ahorita van en 47.000 o sea ahorita sí todavía todavía estamos dentro del límite 55.000 triángulos pero al al final voy a tener lo que que dar una suavizada para que sea posible usarlo en en seco para que me quede decente el 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 pero que no sea una escultura de que quede de menos de 10 print digamos que sería lo 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 mejor entonces después le vamos a tener que dar una optimizada pero por mientras para para esculpir esto si hay muchos tutoriales muy buenos de mucha gente que hace diferentes cosas dado caso que quieran hacer una pieza mecánica un un ¿cómo se llama? un cuerpo humano un un rostro de rostros hay muchos entonces en esta parte se van a encontrar muchos muchos tutoriales que van a servir después ya nomás hay que hacerles una optimización y y prepararlo para hacer con la darle una una quedamos en que era cupra no no robor estoy jalando incluso la mano bajo el radio y le bajo más el radio no no tanto la gracia estaba estaba en algo en silla un poquito menos menos de hombro y bueno una suavizada aquí eso si va a requerir de momento no me voy a preocupar por tanto detalle aquí lo voy a dejar por ahí así a medida que hagamos esto van a ir aumentando los triángulos así que hay que tener cuidado pero ya ya se va agarrando forma humana medio fea pero pero forma humana a fin de cuentas aquí nomás me gustaría unir este con este sin que se me destruya aquí esta parte ahora la mano la voy a tener que sacar un poquito más pero bueno primero acá abajo el muslo ah perdón lo estoy trabajando de forma negativa un poquito más de fuerza aquí voy a tener una rodilla aquí a lo mejor puedo apagar una pierna lo que voy a hacer es esto voy a seleccionar un montón de vértices de aquí y los voy a apagar y después con la letra L me deja apagar el resto entonces esta es una buena manera para apagar cosas fácil sin o sea interrumpimos un lado donde sea fácil de seleccionar y después seleccionamos el resto con la letra L que es lo linkeado entonces ese es un buen truco para selección un buen muslito pantorrilla como se llama el muslo es el de enfrente creo bueno le damos forma con este de acá conozco a alguien que estudió escultura que este le va a encantar de hecho seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo lo haría mejor que yo un poco más de volumen aquí y solizada no va tan mal esto bueno mejor dicho mejorando pues me voy a devolver aquí voy a prender la otra pierna con la alt H para esto tuve que pasar a modo edit mode en edit mode es donde apago y prendo cosas aquí y me pasó algo extraño que fue por culpa de andar moviendo con una parte apagada pero esto se resuelve fácil con un suavizado de hecho voy a apagar la otra pierna ahorita para trabajar esta le veo las proporciones bien raras pero bueno de hecho ya para un maniquí puede puede servir bastante bien aunque la mano dije que la para esto voy a tener que volver a pasar a a a como se llama a a modo edición ahorita estamos en modo escultura acuérdense este este brazo quedó muy super super maitreya voy a a pegarlo directamente en modo edición aunque voy a prender este apagamos esto como lo podemos hacer todo esto hasta aquí lo voy a a unir un poquito y a hacer eso ahorita se abultó pero bueno con el suavizado se va a recuperar quedó super maitreya lo digo porque el maitreya tiene la 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 despegada o sea hicieron lo lo mismo que yo hice ahorita tiene si si no si no tiene uno cuidado parece como que tuvieras el brazo muy salido muy deslocado no no en todas las shapes pero el de base estoy hablando de mi archivo base de blender así se ve no significa que la que la gente no no arregle su shape y con la posición mejore o sea no estoy hablando mal de la estrella pues bueno si pero del archivo de base que mira que luego la la gente hace maravillas con los shapes y se y quedan unas cosas muy bonitas otra cosa que quería hacer era sacar la mano otra vez me devuelvo al modo y voy a tratar de agarrar no cosas de por aquí cosas que solamente tome la mano o sea me tuve que poner en un ángulo raro y ahí está y vamos a hacer aunque tengo que ponerle solo lo conectado con solo lo conectado va a tomar como como que va a influenciar solamente a lo que vaya conectado en ese rango en ese en este rango de influencia así que me va a servir para sacar nada más la mano ahí está de hecho la puedo bajar un poquito más porque en la original enseña un poco de la la cosa la escultura enseña un poquito de pezones esto lo puedo aventar un poquito más para atrás cuidar que agarre la mano ahora qué tal si quiero trabajar nada más el puro bracito c apagamos este pedazo y ya puedo apagar el resto de la de la escultura me quedo con el puro brazo y nos vamos otra vez a modo escultura prendemos el dynamic topo porque se apagó y ahora si trabajamos únicamente con este grab voy a necesitar más más volumen aquí un suavisadito y ahora si este grab porque voy a hacer más angostito todo esto esto aquí no sé qué es será parte de la bueno ya desapareció lo que haya sido desapareció ahora los dedos el diseño de la mano está muy bien hecho o sea me gusta mucho el diseño de las manos para el diseñador pues vaya lo metemos un poquito el dedo gordo quedó como con una pesuña ahí rara lo arreglamos toma un poquito el dedo ahora los dedos están muy muy gorditos y muy grandes gorditos y pechoncitos bueno voy a suavizarlos un poquito y ahorita no me voy a preocupar por los dedos lo voy a hacer en modo edición voy a hacer nada más un grado aquí aumentando el radio incluso todo esto debería de dejarlo un poquito más se van ir haciendo cosas raras pero estamos trabajando con los dinámicos así que se pueden resolver fácil bueno tanto como fácil no pero me refiero a que todo esto se vuelve a como como dinámica se va a volver a retopologizar una vez lo 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 haciendo una una retopología automática pues entonces nos podemos deshacer de todos los los problemillas que tenemos aquí a ver incluso hay veces en que me gusta hacer esto le bajo la fuerza totalmente para que no afecte mucho pero lo pero haga una una retopología y los dedos quedaron picurillos que que feo y este quedó quedó extraño a ver voy a hacer moderadamente aquí para que no se eche a perder nada está con eso y ahora lo que quiero es que los dedos los puedan mover yo en automático aquí vamos a hacer me estoy equivocando quiero seleccionar estos vértices nada más vamos a ver si funciona un 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 uno de estos bueno no funcionó pero hay otras maneras voy a traer este para acá es más voy a quitarle el puede ser el charm a ver vamos a probar con charm bien más o menos le di un proportional editing y le cambié el smooth por un modo en que comienza siendo fuerte la influencia y luego cae rapidísimo hasta el fondo y luego ya se suaviza entonces con con esto entiendo que puedo quitarle lo picudo a los dedos no voy a hacer tampoco unos dedos tan detallados es una escultura pero pero si me interesa que aparezcan dedos humanos ahora si le puedo devolver al mesh smooth y y trabajar los deditos a lo mejor así este dedo tomo la puntita lo voy a traer para acá y lo rotamos un poquito menos de rotación aquí este dedo lo veo muy 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 ancho si de hecho lo está le voy a bajar un poco la influencia y lo hacemos más más delgadito más o menos ahorita lo volvemos le damos otra suavizada y este dedo también lo lo voy a este parece como una salchicha no una dedos gorditos puedo hacer una pose más 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 relajada como que los dedos no están tan tan separados así y por último el índice voy a traerlo también un poquito más adentro este aquí me gusta como para subirlo un poquito más y darle una una volteadita hacia rotación hacia 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 adentro ahora si no se pueden acercar mucho porque se desaparece acuérdense de una cosa menú n view y bajarle a este bajarle al clip start y se le pueden acercar mucho más esta escultura parece ser que yo me le puedo acercar porque mide está midiendo 6 metros por 4 metros está muy grande la verdad es que cuando la suba va a ser de por aquí va a estar una tercera parte pero bueno otra manera que tienen para poderse acercar es trabajar con objetos muy grandes y después hacerlos chiquitos bueno voy a irme a suavizar lo malo es que el suavizar adelgaza adelgaza mucho el dedo no me gusta hace 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 flaquitos a los dedos eso o picudos también en vez de suavizarlos los los hace picudos que raro ya sé por qué los hace picudos es porque la la pura puntita del dedo no la si hay un hay un lugar en el en la punta que está abierta porque nunca las uní bueno pues lo vamos a unir todo esto los voy a unir en un solo punto M central center point este este que le hago lo borramos esto no sirve de nada es que las puntas las dejé abiertas les di a ver dónde será la punta de este porque en algún las puntitas de los dedos pues les di scale y las mandé a cero pero en realidad nunca les hice una fusión 74 vértices han sido unidos me da miedo saber cuál fue y bueno eso provoca que el suavizado lo haga tienda a hacer el dedo picudo creo que es creo que es por eso pero bueno tenemos que acercarnos al dedito y pues una suavizadita aquí nada más ahí está ahora voy a volver a prender el dinamitopo y pues todavía se le puede seguir detallando no horas y horas y horas a esto o sea se puede ay perdón grab hacerle las falange todos a los gorditos de los de los dedos irse los haciendo detalladamente ya se pone complicado trabajar con con como se llama con tanto dedo y tampoco espacio pero bueno si quieren ir apagando algunos de aquí algunos de allá aquí los nudillos irlos trabajando un poquito también aquí este me pasé más bien parece como un tumor aquí se pegó con se pegó con 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 la escultura bueno no importa y pues aprender a darle vueltas a todo esto vueltas y vueltas y vueltas para ver lo de todos los ángulos ay caray que fea mano ya viéndola en este en este desde este punto la veo toda fea no nomás un poquito más gordo los los dedos ya que se le tendrán que trabajar todos los los dedos bien pues lo mejor sería que le trabajáramos todo 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 otra cosa que podemos hacer si esta mano ya nos gustó reciclarla para la otra eso se hace cuando no hay tiempo para arreglar las dos o que nos costó demasiado arreglar una y funciona con la otra pues bueno la reciclamos y para las siguientes 900 esculturas que tengamos que hacer también se reciclan el truco nomás pone otra textura otro algo bueno ahí voy a dejar la mano porque no va a haber tiempo para seguirle modificando mejorándola así que vamos a está ya con eso yo creo que lo voy a dejar el brazo en paz y pues la otra mano como digo me la voy a robar ahorita de un lado esto esto es lo que no me gusta la forma lo mejor es es tener como una base un dibujo unas líneas que sirvan de guía o practicar mucho ya conocer muy bien el cuerpo para saber como deben de ir los músculos repartidos sin todo bueno que las mujeres por digamos que por defecto van a ser mejores esculpiendo cuerpos de mujeres y los hombres van a ser mejores esculpiendo cuerpos de hombres porque bueno como que no sé si se conoce cada quien más bueno eso pasaba con el dibujo las las mujeres solían dibujar los cuerpos de mujer mucho más fácil salen muy delicaditos pues en cambio el hombre es todo tosco ahí pero a la vez te salía más te salía más más bien definido el cuerpo de hombre como siendo hombre bueno ahí vamos es que aquí este proceso puede puede llevar mucho tiempo cuando lo estamos practicando sobre todo así que vamos a ya nomás a pasar a la última parte que la cara la cara no he dicho nada de no y la cara es otro otro creo que hubiera estado mejor para mí por lo menos hacer un un mejor trabajo sin la escultura o sea una mejor forma base para la que la escultura saliera mucho más rápida para mí que estoy más acostumbrado a trabajar con 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 mallas rígidas se llama con mallas no dinámicas vaya la verdad es que sí me cuesta todavía trabajar con con malla dinámica pero como el como un este programa que decía el 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 zbrush funciona con mallas dinámicas pues bien hace muy buen trabajo el zbrush entonces lo mejor es aprender a usarlo no está aprendido el dinámico con razón aquí vamos a ponerle la la nariz una narizota unas formas aquí de negativo bajamos el radio y ahí le vamos intentando por aquí va a estar la boca nos vamos entre el negativo y el positivo para para subirle o bajarle la la intensidad y ya empieza a tomar forma el puente pómulos negativo y le y le voy a hundir un poquito más la zona de los ojos después le dibujamos ahí ojitos o algo y a ver una una ligera suavizadita digo ligera porque ahorita le voy a continuar esculpiendo por ahí ya se alcanza a ver detalles de nariz de ojos nariz de de Owen Wilson si no nos gusta la posición pues la la vamos moviendo subiendo bajando con estos podemos empezar a hacerle arreglos y con este también el perfil más feo no pero de aquí aquí mismo ya lo vamos arreglando voy a bajar un poquito de esto tiene como tiene como el labio la purina pues ahí más o menos le vamos dando le vamos dando hasta que ahora esto va a ser piedra así que tampoco si fuera para una cara le luzca bueno pues ahí si le damos y le damos hasta que quede perfecta siendo piedra pues a lo mejor podemos darnos el lujo de no de no detallar tanto los ojos no es que de hecho no podríamos detallar tanto la cara porque al final hay que optimizar la malla y eso evita que pueda tener mucho detalle pero bueno por lo menos lo mejor posible la base y y ahí va más o menos hay una proporción me acuerdo que la que la que más o menos donde están los ojos era la mitad de la cara entonces con los dedos mido yo creo que está muy arriba la parte de voy a hacerle ya nomás un último un poquito un poquito así y ahí está voy a darle al a este que es el para sumarle pero le voy a bajar la fuerza al mínimo porque lo único que quiero es que subdivida esta parte sin que le afecte mucho pero que la subdivida porque esto ya me va a permitir que este haga haga el trabajo que es el suavizar aquí ya quedó medio medio rara esta parte también no tenemos nunca o algo que hay que hacer eso sí o sí decirlo viendo desde todos los ángulos y bueno sí y si podemos poner una cabeza atrás digo una foto de un cráneo pues mejor aquí iniciar con el con el cráneo de momento ya lo voy a dejar así cierto porque ya se acabó el tiempo no no es cierto la la boquita un poquito le quito aquí le bajo el radio le subo la fuerza le bajamos el radio el mínimo un poquito más hasta donde esté la mitad del ojo más o menos hasta ahí voy a llegar la mitad del ojo es como hasta por aquí así más fuerza ahora le sumamos y grava el grabazo aquí de abajo la subimos un poco más bueno ahí está no quedó muy 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 bien pero ya hay una buena indicación de boca y repito le seguimos detallando hasta que nos convenza hasta que nos convenza aquí hay algo raro todavía pues es que creo que aquí debe de llevar dos fosas ¿no? le hacemos la indicación nada más y con este positivo le hacemos el puente aquí negativo ya va a ponerse toda la cara ¿no? toda la para vender una cara nueva una cabeza bueno pues este lado quedó súper bien el otro le falta pero esa es la idea o sea vamos vamos a ir haciendo estas cosas me gustó esa nariz al final digo de este lado nada más que más la expresión de la señora parece una aliena un poquito arreglado el cuello aquí ponemos la manzana ah no porque es mujer que no llevan yo voy a dejar así la cabeza ya y pues los pies ya no hay mucho que hacerle por ahorita vamos a hacer nada más un lluví lo mismo voy a irme a a sumarle positivo y le voy a bajar la fuerza total eso me va a permitir que se que se retriangule o sea se va a retriangular todo todo esto ahí está mira se retriangula y ya me da me da más más caras para empezar a trabajar el talón y así no o con grab también con este también sirve mucho para empezar a hacerle detalles el pie y un poquito más de radio y un poquito menos y así nos vamos no le voy a hacer dedos al pie lo siento pero pero va a ser ya no más la la indicación de del del arco ah no el arco va por dentro menso que es eso lo estoy haciendo el arco por fuera tan bonito que estaba saliendo bueno importa pero ahí está o sea ya no más le vamos a tener que dar la cara y este no quedó triangulado no si está triangulado lo que sea lo que sea lo que sea la Un tobillo por ahí, ¿no? También me faltó una suavizada. Y pues ya nomás me faltaba el músculo de aquí, que no sé si hay tiempo para hacerlo, pero algo súper rápido. Hacer un cuerpo para venderlo no está tan difícil, o sea, usando herramientas como estas. Para empezar, nomás tenemos que hacer la pura mitad. La otra mitad sale sola. Es un espejo. Algo veo raro aquí todavía. No sé si será que le usé muy... Tiene una separación de... Yo creo que estuviera como un poquito inclinado para acá. Entonces, para acá. Entonces, a lo mejor sí necesito mover un poquito todo esto. Uy, güey. Más o menos. Bueno, salgo del scutball. La mano, dije que la iba a reciclar, pero tan fácil no va a estar. Necesito, digamos que coser. Voy a borrar toda esta manita. Y esta mano de acá, voy a tener el problema de que se pegó con la boobie cuando hice con el pecho. Cuando hice una fusión de vértices, sé que se pegó. Entonces, no me va a dejar seleccionar. Voy a hacerle la copia a todo esto. Y luego lo limpiamos acá, porque si no... Va a haber vértices que estén pegados. Ay, no, no están pegados. Perfecto. Ahí está. Yo creí que había uno que se había pegado. Bueno, ahí está. Voy a hacerle el espejo. Scale. X menos uno. Y pum, se hace el espejo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que quedó volteado. Las caras quedaron apuntándose adentro. Mesh, normal y flip. Y ya está. De hecho, lo podemos registrar aquí en Face Orientation. Ahí está. Estaba en rojo antes. Le voy a dar undo. Cuando recién hice el scale en X menos uno, se pone rojo. Porque se voltea. Porque el espejo, cuando no se hace desde el modificador, un espejo lo convierte en rojo. Entonces, tengo que irme a Mesh, normal y flip. Y se me cayó el tapete. La caray desapareció. Oiga. Abajo de la silla cayó. Ya lo encontré. Bueno, esta mano la vamos a poner aquí. Y digo que no está tan fácil porque tenemos como quien dice que coserla, ¿no? O sea, hacer que los vértices se acoplen. Pero no son iguales. O sea, salieron de diferente lado. Pero ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, quito esto. ¿Cómo coser una mano? Vamos a ver. Lo voy a alejar un poquito. Lo que podemos hacer es empezar a seleccionar, o sea, coser a mano, como quien dice. Selecciono estos tres puntos y F. Estos cuatro. F. Ok. En donde me lo permita voy a usar el puente. Me voy para esto a líneas y selecciono una, dos, perdón. Dos, tres, cuatro. Vamos a usar estas cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Tienen que ser la misma cantidad. Pero se me dice que esta ya no me la va a permitir. Voy a usarlo con estas tres. Puente. Ahí está. Y este lo voy a unir con este. Y ahora sí. Otra vez puente. De hecho, este lo puedo borrar. Me estorba. Y una, dos. Una, dos. Control-E y puente. El puente lo encontramos en, 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 en el menú de, o de, o de, bordo se llama en español creo. Bordos o bordes. Y es bridge. Y aquí no me da opción de, 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 de usar un puente por, por la forma en la que está puesto. Así que voy a tener que usar otros, otros métodos. La F. Simplemente la F. Y vamos uniendo. Aquí sí se puede usar el puente. Una, dos, tres. Uno, dos. No, nada más estos dos. Puente. Hala. Bridge. Este. Ah, pues este yo creo que también se podía con este. Eh, ni modo. Esto con esto. Estoy cosiendo a mano. O sea. La, la mano pegando la. Y esto lo, lo, lo suelo hacer. O sea, sale rápido ya. Pareciera como que es mucho trabajo, pero, pero no. Sale rápido la verdad. Y vale la pena. Esto lo voy a pegar y ya no más quedó esto. Y listo. Ahora una suavizadita. Me voy otra vez a Sculptmo. Y me voy a suavizar. ¿Y cuál? A ver. ¿Dónde está la unión? Nadie podría decir que esta mano, antes no estuvo, no estaba aquí. ¿Quién podría decirlo? Eh. Y bueno, esa es una buena manera de, de reciclar cosas. Eh. Me salgo de Sculptmo. Y bueno, la, la. La. Toca hacer el Yubi. La ropa se la quiero hacer el Marvelous. Así que después lo, lo vamos a ver eso. Porque van a ser pelas nada más colgadas por aquí y por allá. Pero, necesitaría hacer un Yubi. Me voy a. Abrir una ventana nueva. Me pongo aquí donde la flecha se convierta en, el cursor se convierta en flecha. Botón derecho. Horizontal. Ah no. Era vertical. Vertical. Ponemos un Yubi Editor. Aquí en el primer icono. Y pues vamos a ver que no tiene. No tiene nada de, de, de. ¿Qué podríamos hacer? Porque no, no, no está fácil hacer un, 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 un Yubi. Y quiero hacerlo sencillo. Quiero hacerlo facilito. Pero que quede bien. El, el, el Yubi Smart. No, no va, no va, para mí no funciona. Me lo va a separar eh, de forma rara. Bueno, más o menos. Se cometió errores, pero, pero más o menos hizo el Smart, el Smart. Este trabajo si me podría funcionar. Únicamente viendo que, que las, que no se crucen. Porque fue medio, medio burris al, al, al separarlo. Prendo el Proportional Editing. Y lo, y lo movemos un poquito. Que no esté encimado uno, un, una parte con otra. Aquí también mire que se, que se encima. Mmm, aquí. Mmm, estos dos también se están cruzando. No se pueden cruzar. Porque donde se crucen dos, hacen, hacen ruido. La, la textura queda mal. Queda, queda con ruido. Entonces nomás hay que fijarnos que no haya más de esos errores y ya. Pues esto funcionó eh. Cuando esto queda demasiado, eh, fragmentado. Digamos el, el Yubi queda muy, en pedacitos chiquititos. No, no, no sirve. No, no suele servir para hacer una buena textura. Entonces lo, lo que hago es, es, es seleccionar yo por áreas. O sea, tal cual yo selecciono. Cosas que quiera seleccionar aquí. Ah, perdón. Tiene que ser en caras. Digamos que esta es la cabeza. Mmm, nomás me fijo que haya seleccionado todo. Eh, eh, quito la parte de atrás, a lo mejor. Pero seleccionando cosas. Pueden, pueden ustedes ir, eh, eh, haciéndolo más fácil. Seleccionando áreas. Eh, todo esto es lo que quiero que pertenezca al mismo Yubi. Ah, esto no. En detallista. Ahí está. Eh, y todo eso, le voy a dar yo, ah, aquí se, se pasó un poquito. Eh, un Yubi a esta parte. Y ya voy a tener la, la cabeza hecha al menos en, en un, en una sola, en una sola isla. Ahora lo podemos apagar. Y, uy, hay un montón de, de cositas aquí que, que no se seleccionaron. Eh, bueno hay que ver bien eso. Otra vez Yubi. Eh, Yubi. Lo apago, eh, con la H. Y me voy trabajando lo, lo que falta, lo que sigue. Quito ahora la parte de atrás, Yubi. Y tenemos otra isla para la cabeza. Ahí está. Eh, la apago. Y así nos vamos. Para no tener que hacer un, un, unas, unas, ¿cómo se llaman? Mmm, costuras. En una malla que está súper cerrada y súper irregular. Uf, nos, vamos a, vamos a batallar mucho. Entonces aquí puedo, yo hacer esto. Y llegar hasta acá. Entonces ya nada más me voy a fijar que no haya, eh, tomado cosas que no quería. A lo mejor puedo meterme un poquito más aquí. Un poquito menos acá. Voy a agarrar todo este pedazo, todo este pedacito. Nos metemos un poquito debajo del brazo. Y voy a deseleccionar la parte de enfrente. Y ahí está. Tenemos otra, otra como isla. Un pedacito ya. Eh, toda esta parte va a ser otra isla. De hecho la muevo de aquí. Y la apagamos de aquí. Y ya vamos, vamos como eliminando partes y, y, y. Bueno, ahora el brazo. Eh, puedo agarrar como la parte de, externa. Hasta aquí. Con todo en mano. Eh, voy a darle a la U. Bueno, es que. Aquí quedó medio feo, pero. Mira, así sí va a funcionar. Eh, F. C. Lo estoy haciendo con, con el pincel de selección. La C. Le voy a dar U. Ah, no. Aquí. Aquí hay un problema. Tengo que quitar esto. Ahí está. Que no esté conectado. De aquí me voy a quedar con el puro brazo. El puro brazo ya está. Ya está ahí más o menos. Y. De hecho tendría que. Prender este brazo. Apagar este brazo. Ahí está. Y así, y así mueven. El, el resto del, del, del. Puedo seleccionar que. Que será bueno esta. ¿Cómo seleccionaría esta parte sin? Bueno, lo que puedo hacer es, es aprovecharme del, del, del sincronizar. O sea. Eh. Yo voy a seleccionar esta parte de aquí. Con. 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 Todo esto. Ahí está. Voy. Al, al darle U.V. Eh. Se va a ver. Se va a hacer también la parte que tengo seleccionada. Pero esa no me va a interesar. Un rub. Y. Únicamente me voy a quedar con este brazo. Ya es que. Perdón. Tengo que apagar el Proportional Editing. Y. Ahí está. Me quedo con, con, con la parte del brazo. La apago. Y sigo trabajando con, con, con lo demás. O sea. Lo voy haciendo por, por. Voy a aprender todo. A ver, a ver cómo va. Tengo. Ahora. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer aquí con esto? Intentando que las. Que las islas salgan lo más grande posible. Ah, caray. Los dos versos se, se, se pegaran. Ah, no. Ahí están. Que salgan los, lo más grandes posibles las islas. Para que la textura de piedra que le voy a poner sea continua. En cada una de, de estas uniones se va a notar la unión de, de las, de las piedras. De la textura. Porque, bueno. Tendría que corregirla. Pero lo mejor es de que queden más gran, lo más grande posible. Para que tenga menos errores. Y cuando salen pedacera, pues olvídense. Es, es, es. Está muy feo. Queda. 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 Queda una textura muy mal. Y bueno. Ya tengo todo esto hecho. Lo apago. Mmm. Aquí me quedaron muchas, muchas, muchas pisecitas. Eh. Quien sabe en cual, en cual habrá sigo. Pero bueno. Lo voy a apagar. Eso, eso lo vemos después. Y así. Y así. Y así me voy. Y se, se me hace una, un, o sea, evita el trabajo de, de ponerle costuras, de estarla haciendo aquí, costuritas, costuritas por aquí, por allá. Eh. Después no voy a agarrar todo esto. Hasta aquí. Lo que sí que no tengo que dejar ninguna, ninguna sin, sin marcar. Y si queda alguna, bueno, se repara después. Como, como me pasan los brazos. Eh. Es que quedan, que, fíjate, que quedan muchas sin, sin seleccionar cuando lo hago de, cuando no estoy, cuando estoy lejos. Qué raro. Uh. Y bueno, ya tengo una que es para, una isla que es para, para el pecho. Y quedaron algunos por ahí, pero bueno. Ya. Y ya se va haciendo más fácil. Voy a agarrar el frente. Y esto lo vamos a tener que terminar después, porque. Porque ya son las doce. Y ya toca ir a descansar. Eh. Después cómo se mejora. Ah, ok. Sí. Esa parte de una vez la, la, la decimos. Eh. Ahorita tiene, me quedó este objeto. Vamos a suponer que terminé los, los, los lluvies y terminé de hacerlo bonito con cabello y todo. Tiene setenta y cuatro mil, eh, triángulos. Pues no va a poder subir. Tengo que bajarlo a menos de sesenta y cuatro mil creo, ¿no? Sesenta y dos, sesenta y cuatro. No me acuerdo. Pero entre sesenta y dos y sesenta y cinco ya no nos va a dejarlo subir. Porque nos va a decir que tiene demasiados triángulos. Entonces, lo que hago yo es quedarme con una, con una, con una versión de alta resolución para sacar de las texturas. Y ya que lo voy a subir a Second Life, le voy a dar un decimate. Y no veo otra, o, hay, hay, hay un, 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 un plugin en 3D Studio Max que se llama, Remesh o Retopología, que lo hace muy bien. Hace una retopología a quads muy, muy, muy buena. Pero, aquí tenemos cuatro mil triángulos, eh, no, le voy a dar poquito más. Punto uno aquí al, al subdivide. Y me queda una escultura así. Que ya con la, con el material, con sombras, beckyado, con el normal map, se va a ver muy bien en Second Life. Y va a tener únicamente siete mil cuatrocientos triángulos. Y, y ya se puede subir. O sea, le, le bajó mucho la calidad, es cierto. Pero lo que digo es que con, con la textura y con la normal map y todo, se va a ver bien. O sea, se ve a lo mejor ahí las subdivisiones, pero, pero ya, pero ya con sombritas, con textura y todo, va, 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 va a pasar bastante bien. Bueno, ya esto todavía le falta la ropa. Así que, uy, va a estar pesadito. Pero, eh, quedó más o menos. No quedó tan mal. Hay, hay zonas que me gustaron y zonas que no. Habría que nomás revisar. Esta, los hombros me gustaron mucho cómo quedaron. También la, la, la nariz. Pero la nariz se destruyó. Mmm, pues ni modo. Las manitas quedan bien feas. Y bueno, pues cerramos esto. Eh, fue con Decimate. No, no lo aplico, nada más. Eh, como esto no va a ser rig, voy a exportarlo con, eh, colada DAE, nada más. No con colada, ah, bastar. Y voy a hacerle un, un, vamos a hacer esto. Eh, Selection Only, Geometría, Aplicar Modificadores. Y nos vamos a Dextro, lo, lo pongo aquí en Dextro. Eh, Gracia 1. Y le voy a poner High. Lo mejor para mí es exportar una que todavía tenga menos caras. Eh, .05. Eh, no, .03. Y se fue a 2000. Todavía tiene menos. Pero este es para verse desde un punto más lejano. Y lo voy a exportar como, eh, Gracia, Gracia 1. Mid. Y todavía voy a meter uno extra. Uno, eh, que tenga 200. Eh, el, el, el conteo que me llegue a como a 250. Cero cinco. No, era 005. Trescientos setenta y dos. Eh, posiblemente sí. Así que lo voy a exportar. Como. Gracia 1. Low. O sea, exporte tres modelos. Uno bajito. Otro alto. De siete mil. Y otro de, de dos mil quinientos o tres mil, ¿no? Entonces desde Second Life voy a importarlos. Mesh Model. Me voy a, a escritorio. Uno. Y aquí está. El High. Tiene siete mil cuatrocientas triángulos. Eh, cambio a Load. Me voy a Need. Este tiene dos mil doscientas. El que sigue le voy a dar el Low. Tiene trescientas. Y este a cero. Totalmente. Si no llega a cero le cambio a Reliable. Ahí está. Dos. Eh, este se va a Lowest. Y, y, y nomás vamos a, a, a contar cuánto. Eh, ok. Está muy grande. Punto uno. Lo quiero de dos metros. Está bien. Y, y me está costando dos, dos prim. Dos prim veintinueve. O sea. Pues pasa, eh. La verdad es que pasa. Para hacer una escultura grande de dos metros. Eh, está bien. Aunque todavía le podría bajar más. Este. Me hubiera gustado bajarle más. O sea, si, si hago una, una más chiquitita. Todavía. De tres. Que se va a doscientos veintidós. Vamos a ver si, si logro bajarle a dos. Eh, exportarlo rápidamente antes de irnos. Mmm. Desktop. A Low. Y se lo voy a cambiar. Aquí. Se lo cambiamos al, este Low. Y baja un poquito más. Y va a bajar a. Taran. Calcular. A dos. Si, bajo a dos. O si. O si. A dos. O si. Va a ser una fuente grande. Pero bueno. Ahí está. Eh. Y nos vamos. Así que, eh. Después vamos a hacer un ejercicio. Le voy a poner a hacer un ejercicio a Alex y a Natalia. Si se dejan. Así que me voy despidiendo. Hasta la próxima semana. ¿Quién llegó aquí? ¿Tiene alguna pregunta? Nocturna. Ah, llegó muy tarde nocturna. Sí. Ahorita le pasó, sí. Ahorita le pasó la dirección. Bueno. Pues nada. Hasta luego. Que ya es muy tarde. Ya nos pasamos. Se cuidan mucho. Y hasta la próxima semana. Y esto es de, ya vieron que es de practicar. Así que. A darle. Besos y abrazos. Bye. Bye. Bye.